El gobierno de El Salvador dejará de percibir millones de dólares con la eliminación de los impuestos anunciados por el presidente Nayib Bukele. Los analistas del programa Diálogo 21 hicieron una valoración sobre el impacto en las arcas del Estado. La única fuente de ingreso que tiene el Estado es a través de impuestos. Creo que todos debemos ser solidarios en esto. Y lo otro que el gobierno tiene que hacer, y esto no va a agradar a muchas personas, es la cantidad de empleados que tienen las instituciones del gobierno. O sea, me llamó la atención, fue la licenciada Barrera, que estuvo en gobiernos anteriores del Frente en Economía, que decía, deben de pensar en el trabajo en casa. Bueno, ellos deberían de tomar algunas medidas rápidas, importantes. Primero, la caravana de las 12 camionetas del gobierno ya no pueden ganar en la calle de arriba, abajo la gasolina está muy cara para eso, ¿verdad? Esa caravana debería reducirse a dos camionetas a lo sumo, ¿verdad? Eso es importante. La propaganda del gobierno, este es el momento de cerrar la propaganda. Agregaron que el gobierno debe ser transparente en cuanto a la información económica. Tenemos también otra situación que tenemos que ver, la transparencia, no conocemos el pueblo realmente, el destino de los fondos, cuándo están, cómo están siendo utilizados. Sabemos de estos impuestos, la pregunta es, ¿va a tener que ver esta crisis nada más tres meses? Claro que no. O sea, el panorama apunta que esta crisis va a aumentar más, porque está la crisis que vino económica por causa de la pandemia, que no va a terminar, la pandemia no está terminando, ¿verdad? La crisis de esta guerra, la crisis económica. Estas medidas estarán vigentes durante tres meses, pero también agregaron que la crisis se prolongará por más tiempo y que es necesario pensar en planes que beneficien a la población a largo plazo. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.